Para filmaciones, Elmer Ayala, la razón Con las palmas arriba, sí, sí, con las palmas arriba Bellos momentos para ti, hermano, querido De imate, sabor, sabor Con la felicidad de los recién casados ¡Eso! Y la vueltita, y la vueltita Y esto es, sabor, sabor Tomás sabor O sea que, wow Y les canta, muy sabor, dale En Madrid, que tal vez pensé Con sus dos en nombre Con tu amor y después Así de rosa se me enfrenté He querido olvidar El luchado de traición Así de rosa ya Con los dos en el dolor Y como dice Y Con lloro por amor Que no suena la ilusión Y el dolor, no lo olvido 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 La vuelta, la vuelta, la vuelta 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 Mis comadres cantan Y el pasito Y el día de hoy Yo necesito saber Si quieres ser Y el día de hoy 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 Mi primer amor Y el día de hoy 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 Cuando se marcha, se va a quedar ¡Qué, qué, qué! ¡Oye, qué! ¡Malas arriba! ¡Sabor, sabor! ¡Como un sabor! ¡Ajá! ¡No sé aquí! ¡Y las palmas arriba, Robertito! ¡Malas, con las palmas arriba! ¡Sí! ¡Con las palmas arriba! ¡Qué, qué, qué! ¡Con las palmas arriba! ¡Dale, yo que te mentira! ¡Palmas! ¡Palmas! ¡Mentira! ¡Y los que me amaste con todas las cosas Que me entregaste todas las inocensas ¡Mentira! ¡Como lo hice! ¡Mentira! ¡Ey! ¡Te diste todo en un rato Y te juraste amarme porque siempre te... ¡Mentira! ¡Y ya verás que todo lo que haces Se paga en la vida ¡Se paga! ¡Y se dirás como de la alma Cuando se marchina ¡Se paga en la memoria! ¡Tú dices! ¡Y ya verás que todo lo que haces Se paga en la vida! ¡Sí! ¡Ah, sí! ¡Y se dirás como de la alma Cuando se marchina ¡Se paga en la memoria! ¡Qué, qué, qué! ¡Correrita! ¡La vueltita! 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 ¡Felicidades Roberto Ibex! ¡Escuchá! ¡Se escumbia! ¡Tiene que soltar! ¡Así! ¡Sanfamare! ¡Todo justo! ¡Oye Clementina! ¡Ah! ¡Y ya verás que todo lo que haces Se paga en la vida! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y se dirás como de la alma Cuando se marchina ¡Se paga en la memoria! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Correrita! ¡Y las palmas arriba! ¡Con las palmas! ¡Con las palmas! ¡Y eso es! ¡Y eso es! ¡Y eso es! ¡Rico! ¡Sí! ¡Dicen que cuando el hombre llora! ¡Qué! ¡Tiene derecho a ir al cielo! ¡Vamos arriba! ¡Dale, dale con sabor! ¡Dale, dale con sabor! ¡Dale, dale con sabor! ¡Roberto Ibex! ¡Dale con sabor! ¡Y arriba! ¡Con las palmas! ¡Con las palmas arriba! ¡Sí! ¡Y con las palmas arriba! ¡Y qué, qué, qué! ¡Con las palmas arriba! ¡Esa es mi comadre! ¡Así se baila! ¡Pa! 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 Dicen que el hombre que llora Que llora por una mujer Tiene derecho a ir al cielo Porque es grande a su desvela Dicen que el hombre que llora por una mujer Soñando sea hasta el cielo Y hasta Dios llora por él ¡Y cómo es! ¡Ve! 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 Dicen que el hombre que llora Que llora por una mujer Tiene derecho a ir al cielo Para que colore Porque es grande su desvela Dicen que el hombre que llora Que llora por una mujer Soñando sea hasta el cielo Y hasta Dios llora por él ¡Vamos arriba! ¡Ay! 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 ¡Cuánto sufro por él! Porque en esta instante Que no lo puedo olvidar ¡Canta comadrita! ¡Ay! ¡Ay! ¡Amarra en mi castigo! ¡Con que el pecado vivido! ¡Se me vuelve perdonar! ¡¿Y qué? ¡¿Y qué? ¡Se me puede perdonar! ¡Y las manos arriba! ¡¿Qué dices?! ¡Dale, dale con sabor! 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 ¿Qué tal si saltamos? Saltando, saltando, saltando Y la vueltita, la vueltita, la vueltita Y las palmas, con las palmas arriba Sí, sí, con las palmas arriba Con las palmas arriba Una vueltita, chicas La vueltita, la vueltita, la vueltita ¿Vamos a cantar? Vamos a cantar todos ¿Qué les encanta? El original Wilson Morales Los ojos ya no son los mismos, se adoran Porque ella no besa igual, y solo quise el organismo Que me hace tanto mal Cuando bailas ya no me amas Y solo sabes decir que no Quiero a todo lo que te propongo A todo lo que digo yo ¿Cantamos todos? Sí, sí Tomámosle Doña Jenny, Don Carlos Y no quiero no Y no quiero no Y comienza a llover Sobre mí Sobre mí el amor Lo me vas a leer Y no quiero no Y no quiero no Y hoy comienza a llover sobre ti, sobre mí ¡Saltamos! ¡Saltando! 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 ¡Salud, salud, Roberto Inés! Y la vueltita, la vueltita, la vueltita ¡Salud, salud! ¡Saltando! Déjame besar tu boca, que me quise tu piel Para que se vuelva loca, me mire con su gusto a pie Tú me vas a alejar, me vas a ir despierto Y no quiero llorar, aunque mucho esté sufriendo Y hoy comienza a llover sobre ti, sobre mí Canta, mis comadres Tú me vas a alejar, me vas a alejar, me vas a alejar Y no quiero llorar, aunque mucho esté sufriendo Y hoy comienza a llover sobre ti, sobre mí La vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita La vueltita, la vueltita, la vueltita Quédense nomás, vamos a bailar, Roberto, quédense nomás Escucha, escucha, tiene que sonar así No me vas a alejar, me vas a alejar, me vas a ir despierto Y no quiero llorar, aunque mucho esté sufriendo Y hoy comienza a llover sobre ti, sobre mí El amor Ya está Y la caprichosa El grupo más cubierta de Bolivia Saltando, saltando, saltando Saltando, saltando Saltando, saltando Saltando Y dónde sales caprichosa Tus cabrichos, tus atornos Me vuelven loco, me van a matar Me quedé desacorralado, me mando en el fuego Por parte de todos tus gustos Ya no me queda la mitad de mi Ya no me queda dinero, voy para abajo Porque será que tú, por parte de mi amor Será que yo para ser feliz Tengo que llorar Tengo que sufrir ¡Qué caprichosa! Me tienes escondido Que no me diga por el Caprichosa, va a llorar Tengo mentirosas Si eres tú Ya no me tienes consuelo Y para abajo, mira Wilco Y para abajo, mira Wilco Para abajo Porque te quiero ver con el Aprovechar, aprovechar Porque te quiero ver con el Salud 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 ¡Toma sabor! ¡Ajá! O sea que ¡Waah! Para todas mis caprichosas ¡Siega! Tus cabrichos, tus atornos Me vuelven loco, me van a matar Me tienes escondalado Me tienes escondalado Miendo en el juego Te empujo ¡Oh! Tengo todos tus gustos Ya no me queda nada de mí Ya no me queda dinero Porque te quiero que se rompa Porque te quiero que se rompa Porque te quiero que se rompa Será que yo para ser feliz Tengo que llorar Tengo que sufrir ¡Qué! Caprichosa, va Me tienes escondido Tengo herido Caprichosa, va Mi cosa mentirosa Si eres tú Ya no me tiene consuelo Porque te quiero que se rompa Abajo, pa' abajo Porque te quiero que se rompa Te aprovechas, te aprovechas Porque te quiero que se rompa Y la vuestrita La vuestrita La vuestrita La vuestrita, la vuestrita, la vuestrita Sabor, sabor, sabor Caprichosa, va Caprichosa, va Mi cosa mentirosa Si eres tú Ya no me tiene consuelo Para que te aprovechas Te aprovechas, te aprovechas Porque te quiero que se rompa Y la vuestrita, la vuestrita Con amor, con sobre todo Muy bien Y esta hermosa canción Es para ellos En especial Para todos los enamorados Para todos los románticos ¿Dónde están las parejitas enamoradas? Inés y Roberto ¿Dónde está el marido? ¿Dónde está el esposo? ¿Alguien ha hecho perder a su esposo? Solteras Y precisamente quiere dedicarle esta canción Inés y Roberto Es fans de Sabor, sabor Nos indican Así que sueño cumplido Espero que lo estemos pasando Muy, pero muy bien Para ustedes Pero mi comadre le dedica esta canción A su esposo dice Las horas más lindas Las paso contigo Pídeme la luna Te la bajaré Pídeme una estrella Para ti Hasta allá, mire Vamos, vamos Y las manos arriba Enamorados En especial para Roberto Para Inés Todos enamorados ¡Aranco, vale! ¿Y dónde está la gente más alegre? Para ti El grupo más tú Quieres de Bolivia Sabor, sabor Cota, sabor Y las palmas Con las palmas arriba, sí, con las palmas arriba, mi esposo, con las palmas arriba Enamorados, para ustedes chicas, de parte, déjalo un favor Las horas más lindas, las paso contigo así No quiero ni pensando en mi amor, no quiero ni pensando amor No quiero ni pensar en mi amor, no quiero ni pensar en mi amor No quiero ni pensar en mi amor, no quiero ni pensar en mi amor Pídeme la luna, te la marcaré, pídeme la estrella, hasta allá, mire Nunca no me digas o te quiero más, porque esas palabras me hacen mucho más Pídeme la luna, yo te buscaré, tú te llores y tú me amaré No quiero ni pensar en mi amor, no quiero ni pensar en mi amor Salud Para ti El grupo que estuvieron en Bolivia Sabor, sabor, toma sabor Y las palmas Con las palmas arriba, sí, sí, con las palmas arriba Que, 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 con las palmas arriba Salud, salud Salud, chicas Quisiera esta noche, dejarte conmigo así No quiero ni pensar en mi amor, no quiero ni pensar en mi amor No quiero ni pensar en mi amor, no quiero ni pensar en mi amor Porque esas palabras me hacen mucho más Pídeme la luna, yo te buscaré, cuánto yo te quise, cuánto te amaré Y tú has nacido para ti el amor, es lo más lindo que me ha dado Dios Y la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita Y esto es para ti Escucha Se escrupe, ah Yo te queso, ah Sí Pídeme la luna, yo te aguantaré Pídeme una estrella, hasta allá pide Nunca no me olvides, yo te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho más Salud, chicas Salud, chicas Cuanto yo te quise, cuánto te amaré Ay, ay, ay Que vive el amor Que vive el amor Sí, sí ¿Cuántos dicen que vive el amor? ¿Quién aún sigue enamorado de su esposo? Su esposo A ver, un besito A ver, un besito a la esposa Uy, le está lavando su garganta con su lengua Eso, qué bien, felicidades ¿Dónde, dónde están las parejitas más felices de la tarde o de la noche? De la noche ya ¿Cuántos estaban esperando sabor, sabor con las manos arriba? Estaban esperando desde ayer, ¿no? Eso Sí Oye, a ver, ¿dónde está la gente de La Paz? Levántame la mano arriba, La Paz, La Paz Me dijeron que acá son todos hinchas del tigre ¡Eso! Ahí está ¡Tigre, tigre, tigre, campos, tigre, campeones, tigre, campeones, tigre, campeones, tigre, campeones ¿A quién le dicen papá? Bolivaristas, ¿ahí? Y que celeste, sí, que es celeste ¿Cómo? Celeste, sí, que es celeste Bolivaristas Hinchas serás Aunque vean Un día más a ver Hinchas serás del Bolívar ¡Eso! Creo que este año van a salir campeones Yo creo que sí, hasta mis comadres saben de hinchas del Bolívar Caramba Tanto que tocamos, Wilson ¿Alguien me puede decir quién salió campeón? Eso sí, no sabemos quién es ¿Hay hinchas del Wisterman por ahí? Pero 2020 puede ser campeón tigre, ¿no es cierto? Claro O puede ser también el Bolívar O puede seguir siendo campeón el Wisterman Eso sí, eso sí Gol Pero yo quiero saber ¿Dónde están los hinchas de sabor? ¡Sabor! A ellos vamos a regalar siniza A todos los hinchas de sabor Y por nada más me voy a quedar una hora más Oye, pero nuestro vuelo ya sale una hora Nuestro vuelo a Cochabamba sale una hora Entonces nos apuremos Las palmas arriba, las palmas Y las palmas arriba, palmas arriba Palma, palma Pañuelo blanco me diste Y el pañuelo para llorar Y dice ¿De qué me sirve el pañuelo? Por si tu amor no me deludas ¡Uy! Si lloro por ti ¿Qué, qué, qué? Será porque te amo Corre el humo más cumplido de Bolivia Sabor, sabor Toma, sabor Izquierda Derrecha Izquierda Derrecha Izquierda Y este es el pasito que da la tuya Que fue la cadera, bonita, rica Fue la cadera, bonita ¡Uy! 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 Un pañuelo blanco me diste Un pañuelo para llorar De que ha nacido el pañuelo Y por si tu amor no me devoran Tú representas las volancias Con la orilla del mar Que las pocas caricias me dan Y cantamos ¡Uy! Llora Dígué Llora ¡Eso! Quiero hacer y tenerlo Gloria Llora, llora el corazón Llora Lloras y tienes por qué Quiero hacer y tenerlo Gloria 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 Y seguimos bailando con el grupo más cumplido de Bolivia Y esto es, chao, chao, comando Izquierda, perrecha, izquierda, perrecha Y una bolita sensual Buena cadera, mamita, arriba, buena cadera, mamita Pero de cadera, el grupo de cadera Aunque te vayas al cielo para este puntito adiós No te haces querer los ángeles como te he querido yo Tú representas las monas, yo en la orilla del mar Y en esas locas caricias me dan ¡Llora! ¿Y qué es? ¡Llora si tienes por ti! ¡Eso! Que no es delito en el hombre Lloras por una mujer ¡Llora, llora el corazón! ¡Llora si tienes por ti! Que no es delito en el hombre Lloras por una mujer ¡Llora por una mujer! Que no es delito en el hombre Lloras por una mujer ¡Sí, sí, sí! ¡Y somos tu grupo! ¡Saltamos, saltamos, saltamos! Saltando, 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 saltando ¿Cómo querés que yo siga a vivir sufriendo? ¡Lloras por una mujer! ¡Lloras por una mujer! Todo lo que ya pasó ¡Lloras por una mujer! ¡Lloras por una mujer! ¡Lloras por una mujer! ¡Lloras por una mujer! ¡Que, que, que, que! ¡Ay, amor! ¡Vuelve a mí! ¡Muy bien! ¡Cantamos! ¡Lloré por ti, yo! ¡Ustedes! ¡Y qué! ¡Huy! ¡Sa, sa, 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 sa! ¡Bonita más! ¡Lloré por ti, lloré! ¡Ustedes! ¡Y qué! ¡Ay, amor! ¡Vuelve! ¡Vuelve, mi amor! ¡La pala salida! ¡La pala salida! ¡Vamos a saltar! ¡Los que están sanitos, andamos! ¡Saltando! 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 ¡Y dice! ¡Báilate con sabor! ¡Báilate con sabor! ¡Sí! 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 ¡Saltando! ¡Sí! ¡Lloré por ti, lloré! ¡Sí! ¡Sa, sa! ¡Lloré por tu amor! ¡Vuelvo! 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 Lloré por ti, lloré, lloré Lloré por tu amor Que hay amor Fuerte a mí, junto a mí ¡Sí! Muchísimas gracias A ver, una preguntita Si les está gustando el grupo Sabor Sabor Nos van a regalar un aplauso fuerte Gracias Y los pulgares arriba, señores Y le estamos brindando tremendo show ¿Sí o no? Por nada más, Wilson El vuelo que se vaya Yo me quedo una hora más con todos ustedes ¡Eso! Vamos a dedicarles esta canción Para los recién casados ¿Son sus hijos? Qué lindas, bellezas, hijos Cuídemelos mucho, están muy lindos Por ahí, más adelante Cuando sean grandes Puede ser cantante de Sabor Sabor Claro, por supuesto que sí Aquí hay mucho talento Así que, queremos seguir cantando Queremos seguir bailando ¿Verdad? ¿Cuántos dicen que vive el amor otra vez? Hace rato te estaba buscando tu esposa Para darte un besito Dale, dale un chapecito ¡Ya lo quiero! Ahí está, muy bien Aquí, ahora sí Los recién casados ¿Dónde, dónde, dónde? Venga por este lado Usted nunca se tiene que separar de su esposo ¡Eso! A partir de ahora, nunca más ¡Sí! Van al cine juntos ¡Sí! Van al mercado juntos ¡Sí! Van al baño juntos ¡Sí! En especial de hombres ¡Ja, ja, ja, ja! Yo que le pregunto, Roberto ¿Cómo será su nombre en tono militar? ¿Sabe? No Ro... ¡Ja, ja, ja, ja! Se la sabían Se la sabían Se la sabían ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, entonces seguimos cantando Mi primer amor para ustedes ¡Y las formas arriba! ¡Sa, sa, sa! Esto es para ustedes ¡Sí! Cuando niños ¡Suma! Nos prometimos Ante una estrella Mientras caía ¡Y ya estamos aquí! ¡Qué, qué, qué! ¡Sabor! 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 ¡Con más sabor! ¡Ja, ja, ja! O sea que... ¡Wow! ¡Con las palmas arriba! ¡Con las palmas arriba! ¡Sí! ¡Sí! ¡Con las palmas arriba! ¡Qué, qué, qué! ¡Con las palmas arriba! ¡Para mis amigos de bellos momentos! ¡Un saludo! Y cuando grandes Nuestro amor siempre dura ¡Toma! ¡Toma! Siempre perdura Hasta la muerte Hasta la muerte Solo tú sabes Que aquí en la tierra El primer beso Es para siempre ¡Sí! 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 Por qué me enamoré ¡Sí! ¿Por qué me enamoré de ti? ¡Toda mi gente! ¡El grupo más cumplieron en Bolivia! ¡Esto es amor! ¡Con las palmas arriba! ¡Sí, sí, con las palmas arriba! ¡Que me hice con las palmas arriba! ¡Y dices! ¿Por qué me enamoré? ¿Por qué? ¿Por qué me enamoré de ti? ¿Por qué me enamoré de ti? Sí, porque me enamoré de ti ¿Cómo? ¿Por qué me enamoré de ti? ¿Por qué? ¿Por qué me enamoré de ti? ¿Por qué me enamoré de ti? Sí, porque me enamoré de ti La luna no fue en control ¡Así! Y tus ojos la razón No fue culpa de tus besos Sino de mi corazón No fue culpa de tus besos Sino de mi corazón ¿Quién no hubiera sospechado? ¿De qué? Que enamorarse es así Sí, sí, sí No me hubiera enamorado Y mucho menos de ti No me hubiera enamorado Y mucho menos de ti ¡Con las palmas arriba! Y con las palmas arriba Y con las palmas arriba Y esto es Las pegaditas Sabor, sabor, sabor ¡Con más sabor! ¡Ajá! ¿Sabes la letra? Dice Si me quieres Si me quieres Dímelo Dímelo Si me quieres Dímelo Si te gustó Dímelo Si me adorás Dímelo Si te gustó Dímelo Si me adorás Dímelo 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 Si me odias Si me odias Si me odias Dímelo No te uso No te uso Dímelo Me desprecias No te quieras Dímelo Me aborreces ¡Gracias! ¡Chao! 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 ¡Ven y gira de Roberto Inés! ¡Mamas arriba! ¡Dale con sabor! ¡Gracias! ¡Dale con sabor! ¡Felicidades, felicidades! ¿Acaso por qué soy pobre en un hombre? ¡Y cantan! ¿Acaso por qué soy pobre en un hombre? ¡Eso! ¡Eso está mal! ¡Eso está mal! ¡Que no me quieras ni tu ser bien! ¡Eso está mal! ¡Que no me quieras ni tu ser bien! ¡Rico! ¡Los besos que tú me diste nunca podré olvidar! ¡Ollidas! ¡Aquellas caricias tuyas que tú me supiste ver! ¡Eso! ¡Eso está mal! ¡Chicas! ¡Que no me quieras ni tu ser bien! ¡Eso está mal! ¡Que no me quieras ni tu ser bien! ¡Gracias! ¡Chau! 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 ¡Iso está mal! ¡Voy a chau! ¡Bienes! ¡Dale con sabor! ¡Lleva! ¡Lleva! ¡Dale con sabor! ¡Muchísimas gracias! ¡Chau! 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 Gracias Muchísimas gracias Gracias por pasarla muy bien Increíble noche Y permitirnos ingresar a sus corazones Con esta hermosa música Gracias Y será Hasta la próxima